Hoy te traigo divertidas, sorprendentes, originales y románticas ideas para San Valentín. Nuestra primera idea, regalos con golosinas. Puedes preparar estas flores que son súper fáciles y deliciosas. Unos corazones con lacitos, si prefieres el chocolate, pues estos corazones de chocolates. Estoy segura que cualquiera de estas ideas le van a encantar. La segunda es una caja de regalo que puede ser tanto para tu pareja como para un amigo. Fíjate que bonita, es una cajita sorpresa donde puedes poner una carta y algunos dulces. De una manera original, le estás diciendo cuánto lo quieres y tus mejores sentimientos para este día de San Valentín. Nuestra tercera idea te va a encantar, una espectacular tarta de golosinas. Para todos aquellos que quieren regalar una tarta en San Valentín pero no saben cocinar, esta es la propuesta perfecta. La puedes preparar con chocolates y usando todo tipo de golosinas. Por supuesto, sus golosinas preferidas. Estoy segura que le va a encantar. Esta tarjeta con corazones triples es muy muy fácil de hacer y fíjate que queda realmente preciosa. Vas a ver que solamente tienes que recortar los corazones y poco más. Te estoy dejando aquí el enlace para que puedas ver el video y mirar el paso a paso. Si lo que necesitas es un regalo económico, este portafotos es perfecto. Puedes reciclar un portafoto que tengas en casa y usar simplemente corazones hechos en goma eva en tres colores que combinan perfectamente. Una idea sencilla y muy muy bonita. Por supuesto, no puede faltar una tarjeta de corazones en el día de San Valentín. Esta, en la que hemos agregado un lazo, es una tarjeta realmente bonita y súper fácil. Por supuesto, además de hacer la tarjeta, puedes también preparar lo que es el sobre usando algunos corazones extras. Mmm, chocolates. Una cajita con corazones y dentro chocolates de todo tipo y también, por qué no, algunas golosinas extras. Un regalo muy bonito y que no puede faltar en San Valentín o en cualquier día del año. Nuestra última propuesta es una tarjeta pop-up, súper fácil, hecha con corazones y con tu foto, para que al abrirla se sorprenda. Como no pueden faltar las tarjetas acompañando nuestro regalo de San Valentín, te hemos dejado hoy tres ideas de tarjetas, además de las otras ideas de regalos. Ocho ideas fáciles, románticas, originales, para que puedas disfrutar con tu pareja en este San Valentín. Sorprendentes ideas para San Valentín. Te estoy dejando dos de nuestras ideas más originales para este San Valentín. Nuestro adviento de San Valentín, realmente precioso, y una tarjeta álbum con muchas fotos y recuerdos. Haz clic en cualquiera de los vídeos para verlos. ¡Gracias!